Chiba Taco Man Empezamos Aquí en México la vamos a arrancar MC Bataco Home la va a reventar Cualquier fiesta grande la vamos a armar Y hacemos una carnita asada para celebrar Hacemos un convivio o fiesta familiar Y en la calle te saluda hasta un militar Y cualquier celoso te va a querer imitar Pero aquí no te vayas a limitar Un shot de tequila o un tejuino Eso hacemos aquí en México unido Cualquier ladrón va a piquear Y si se mete en el tiro le damos un merecido Tiras mierda de México bro Tópate un mexicano y tu vida se acaba Meterte con México fue un grave error Porque en un tiro te lleva la barca En Guanajuato tenemos momias reales En el callejón del peso una foto debes tomarte En el sumitero debes aventarte Y en las calles verás mucho arte También en un caballo te tienes que montar Para que la sensación tu la te vas a contar Aquí si le tienes que chingar Para que tus cosas las puedas comprar La comida callejea es lo que más vas a encontrar Y el hambre no te vas a aguantar Mínimo dos cagos vas a probar Y si te quedaste con hambre pues otro man Las mañanitas las cantamos por el pastel Porque en un cumpleaños no te lo puedes perder Te van a empujar cuando le quieras morder Y moler rojo te van a hacer En navidad explotas cohetes por adrenalina Y por el frío te tomas penilefrina O un antigripal en una pastilla Y por enfermarte te darán una nalguiza Un perro te correteara y eso es de ley O también un guajolete o una gallina gay Verde, blanco y rojo tenlo en la mente a mi rey Te cantarán el tiro pero no te bajes men El mariachi loco si lo escucharás Y el payaso del rodeo lo bailarás Y si te gusta algo chifla carnal Si sientes muy chido en la vambre te van a dar No nos damos un adiós o un hasta luego Si no hay los vidrios o al rastro nos vemos Al rastro nos vemos Al rastro nos vemos Las mamás no se preocupan por su hijo el pisteadero Ese cabrón se la pasa en matadero Se lo llevan para el bote por pinche cholo culero Y ahora lo conocen por ser ya culero